Hoy voy a descubrir nuevos mundos. Hoy escribo la aventura de mi vida. Y soy más auténtica y segura. Hoy degusto a mis antojos. Y me cuido comiendo bien. Hoy nada es imposible. Aprendo de mi hijo. Y las sonrisas son el ingrediente que da forma a mis sueños. Hoy creo en mí. Y me motiva el amor. Hoy Isabel me recuerda que todo es posible. Y hace mi vida más práctica y descomplicada. Isabel, el atún de hoy.